¿Cómo remixear cualquier canción en el mundo? Cualquier canción que te imagines se puede remixear y obviamente algunas son más complejas que otras pero todas las canciones en el mundo se pueden remixear Hoy les voy a enseñar cómo remixear cualquier canción en el mundo y por supuesto que después de esto viene un curso de producción musical de 6 capítulos en los que vas a aprender absolutamente todo lo que necesitas saber para producir música desde cero, si no sabes nada Este en específico no es para los que no saben nada desde cero Tienes que saber algo de teoría musical y saber cómo utilizar el F2 Studio Pero si ya sabes un poco y quieres saber cómo remixear esta ha sido una constante en mis videos Todos me han preguntado cómo remixeo, cómo remixeo, cómo remixeo porque desde hace mucho que vengo haciendo remixes casi todos los días Así que aquí les voy a dejar cómo hago los remixes Lo primero que tienes que hacer es descargar la canción Les recomiendo que lo hagan de la manera oficial Compran la canción Yo tal vez algunas no las he comprado pero bueno, no le vamos a decir a nadie No vamos a acusar Y lo otro que van a necesitar es un plugin que cuesta pero se puede comprar en el sistema Rent to Own de Splice Si ya saben cómo producir, etcétera, etcétera, etcétera Saben seguramente lo que es Splice S-P-L-I-C-E Esto es un plugin que les va a ayudar No Splice es el plugin, el plugin se llama Isotope RX-7 Y se ve más o menos así Este es el plugin, el Isotope RX-7 Y aquí van a arrastrar la canción Cualquier canción que quieran ustedes Cualquier canción que quieran ustedes la arrastran Aquí estoy arrastrando, Titi me preguntó A mí no se alcanza a ver el nombre Y van a irse a esta parte que dice Music Rebalance Y sí, estoy grabando la pantalla pero solo graba LFL Studio Así que por eso les estoy mostrando mientras esto desde aquí Van a irse a Render O sea, le van a bajar a todos estos Bass, Percussion y Other Y van a dejar solo el de Voice El canal de Voice Y van a poner Render Una vez que lo hayan renderizado Van a tener absolutamente toda la vocal Casi 100% estudio O sea, casi perfecta la vocal Y lo que van a hacer después es obviamente pasarla a su programa Y aquí ya estamos viendo un remix que ya tengo hecho Pero ahorita les voy a mostrar cómo lo hice Y que básicamente es la canción de Party de Bad Bunny No voy a poner mucho de los pedazos de la canción Para que no me silencien el video Y para que no, YouTube no me lo baje Pero aquí está Ok, entonces Entonces a eso hay que sacarle la melodía base de la canción O sea, hay que sacarle la melodía de cómo está hecha la canción Lo que vamos a hacer para eso Primero que nada hay que sacar el tiempo Perdón Primero que nada hay que sacar el tiempo Nos vamos a ir a editar eventos aquí en el tempo A lo mejor ustedes no lo ven Pero aquí donde dice 107 Nos vamos a ir a tap Nos va a salir esta madre Vamos a poner play Y le van a picar a la Q En su teclado Van a picar Q, 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 Q Para que ustedes puedan sacar la velocidad de esa canción La velocidad de esta canción La van a definir Esta canción me parece que estaba en 94 O algo así por ahí Y lo que yo hice fue subirle el volumen O sea, subirle la velocidad del BPM a 107 Y luego le puse Fit to Tempo Puse el valor que sabía que tenía la canción Que es de 94 Y se puso solito la velocidad A la nueva velocidad correcta Que sería 107 Ahora para sacar los acordes Básicamente empezamos con el acorde base El acorde principal Sería F Que sería Fa Fa sostenido Y luego nos vamos a A Si menor A Mi menor Digo a Mi, perdón Y luego nos vamos a Sol sostenido Y luego regresamos a Mi Y ya tenemos Ya con eso vamos a tener todo Como que los acordes principales Esto lo pueden hacer literalmente a puro oído Escuchando la canción Y repitiendo O sea, como que Ella lleva un tiempo sol Ya Pa, 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 para Pa, pa, para Bueno, a mí no me sale Pero si lo ponen junto Ella lleva un tiempo sol Pero en las redes no son Pa, pa, pa No nos guiñan Pa, pa No puedo ponerlo mucho Porque el video va a estar en YouTube En mi curso lo voy a hacer Mucho, mucho más a detalle Porque ahí ya voy a poder poner las vocales Y todo eso Porque no va a ser algo que va a estar en YouTube El problema de que lo tenga en YouTube ahorita Es que pues no lo puedo No lo puedo poner No puedo poner estas cosas Porque tienen copyright Y me van a bloquear el video Pero pues básicamente Lo que quieren hacer es eso Sacar los acordes bases Y una vez que hayan construido los acordes bases Si lo ponemos como Como baseline Sería esto Ya teniendo el acorde base Solo van a escoger Que sonido quieren para Este, sus graves Que sonido quieren para su Por ejemplo en el intro Yo quiero que suene este pianito Y quiero que suenen juntos Entonces lo que voy a hacer es Y aquí le puse otro sonido Y por qué suenan así Por qué suenan así Los acordes estos Por ejemplo estos pianitos Es porque convertí Una, una, este Una nota Esta, esta Nota es una Es una novena Novena invertida Que vendría siendo Fa Menor Aquí tenemos el menor Esto también va a estar en mi curso Porque va a ser una Unos tips muy fáciles Y esto ya lo tengo de hecho En otros videos en YouTube Pero bueno Este, esto va a ser mi curso Que son unos Unos tips muy fáciles Para hacer acordes Ya teniendo el fa Podemos ver si es fa menor O fa mayor Esto es muy fácil Y lo ponemos en el En el segundo O sea A dos lugares de distancia O a tres lugares de distancia Luego el otro Lo ponemos a cinco lugares de distancia No importa si es mayor o menor El otro va a cinco lugares de distancia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A siete lugares de distancia Perdón No importa si es mayor o menor Va a siete lugares de distancia O a siete semitonos de distancia Y luego Para sacar la séptima O sea Para sacar la séptima De cada uno Sería Sería Si es menor Va a dos lugares de distancia De 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 la última De la última acorde Del último acorde Del último De la última nota De la triada Y si es mayor Va a Una A un semitono De distancia De el último acorde De la triada Esto obviamente Lo tenemos que ver Mucho más a fondo Pero bueno Ustedes ya sabrán Si es que saben producir Ya sabrán Cómo crear este tipo de acordes Nada más estoy haciendo Como con paréntesis Ya teniendo eso Pues ya nada más Es puro escoger Y escoger Y escoger Los sonidos Que ustedes quieran tener En este caso Pues yo construyo todo esto Ahí con un bitcito Medio R&B También Y luego Pasamos a En esta parte Yo lo pongo Ella no quiere Ahí lo bloqueo Para que No me bloquee El copyright En la versión Con remix Está acá Esta parte Y es muy importante Cómo hice esto Porque si se dan cuenta El del original Es así Y aquí suena Y luego aquí Suena diferente Ok Lo que hice fue Clonar la vocal Bajarle el pitch Y en uno Ponerle auto Y en el otro Ponerle E3 mono Son opciones Que están ahí Dentro del FL Studio Y pues así es Como se hace Solo haces un pequeño Pitch bend Que también me imagino Que sabrán Y todo esto Ya es cosa De que ustedes elijan Cómo hacer su remix Y cómo todo lo que quieran hacer Pero los fundamentos Son estos Primer paso Utilizar el RX7 Para sacar La vocal limpia Por completo Cualquier canción Se puede remixear Sacando la vocal De RX7 Y también le puedes sacar Al RX7 También le puedes sacar Si quieres sacar Solo los drums Si quieres sacar Algún instrumento En específico También lo puedes hacer Dejando arriba El volumen De cualquiera De los que quieras Sacar El bass O los keys O algunos otros instrumentos Que están por ahí Bueno ya Ese es el primer paso Para recapitular El primer paso El segundo paso Es con la Sacar el tiempo De la canción Ya con la vocal Sacas el tiempo De la canción El BPM Y lo ajustas Ajustas la vocal Al BPM Que quieras tener La nueva canción O tu remix En el O sea Lo pones al BPM Que tú quieras Y luego sacas Los acordes De acuerdo a El remix O sea De acuerdo a la canción Ahora En esta parte De los acordes Es muy importante Que tú No escuches O trates de no escuchar La canción original Para que puedas hacer El remix Lo más diferente posible A la canción original Sin embargo Puedes usar exactamente Los mismos acordes Pero también Podrías utilizar Acordes que no sean Exactamente los mismos Y mientras esté Dentro del tono De la canción O sea El acorde principal El acorde raíz De la canción No va a haber Ningún problema Seguramente puedes Combinar esos acordes De diferente manera Y mientras estén Dentro del tono Esto es un tema Un poquito más avanzado De conocimiento Pero pues Los que saben Sabrán Mientras esté dentro del tono No vas a tener Ningún problema Y así es como Se puede remixear Cualquier canción En el mundo Que ustedes quieran Cualquier canción Por cierto Si no les gusta El RX No lo quieren descargar No lo quieren comprar Etcétera Etcétera También en YouTube Hay formas de descargar Vocales Acapellas De canciones Y también hay acapellas De canciones En diferentes páginas Donde se pueden comprar Etcétera Etcétera Y podrías ver Si el artista Sacó alguna versión Acapella O sacó la acapella De estudio O algo así Una cosa un poco Más oficial Pero esta es la manera En la que se remixea Cualquier canción En el mundo Yo soy Robert Firth Los quiero mucho Esperen ese curso Porque a lo mejor Ya está disponible Si ya está disponible El link va a estar Aquí en la descripción Y si están viendo Este video Apenas salió Pues a lo mejor No va a estar disponible Todavía Pero it's on the making bros Así que Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video O mañana O al rato O en el curso Bye bye